Bien, señora ministra, después de 51 peticiones de comparecencia de los distintos grupos de la oposición, desde Compromise Co-Felicitamos que por fin se haya dignado a comparecer en esta comisión. Y es que nos parecía importante que la ministra de los recortes y las fiestras entrañables de Confetti y Alicia compareciera en esta Cámara para escuchar a los representantes de los ciudadanos que deseamos trasladarle su sentir. Su Gobierno aprobó hace diez meses, en abril de 2012, un real decreto que bautizó con el nombre de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Un sinfín de recortes que está causando verdaderos dramas en las familias valencianas y españolas. Y ahora, con 51 peticiones de comparecencia, usted viene hoy aquí para hablar de las medidas del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Viene aquí a explicar el real decreto que impusieron a golpe de mayoría absoluta o hace diez meses o a pretender justificar más recortes aún. Cuando a alguien le pagan las fiestas de cumpleaños o se tiene un jaguar en el garaje y no se pregunta quién lo ha pagado, la vida es muy distinta a la de la gran mayoría de la gente. Por ejemplo, a la de los padres de los niños con parálisis cerebral, con fibrosis quística, con distrofia muscular, con espina bífida u otras discapacidades, que han pasado de pagar cero euros por sus pañales, sondas y medicamentos a abonar entre el 40 y el 50% de su precio. El problema es que usted, que debería preocuparse por mejorar la calidad de vida de esta gente, de su salud, se dedica exactamente a lo contrario. ¿Qué cumplimiento se está dando a la Ley de Integración Social de los Milus Válidos, que establece que la dispensación de abono de la prestación farmacéutica a los milus válidos que no desarrollen actividad laboral en su artículo 13? Yo le puedo contestar por los valencianos. Han dejado de pagar los medicamentos y la gente afectada está denunciando un genocidio social. ¿Piensa usted pedir que se cumpla la legislación estatal que establece en su artículo 13 los beneficiarios del Sistema Especial de Prestaciones Asistenciales y Económicas, descrito en el artículo anterior, estarán exentos de abono de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas? Su plan para que las compañías aseguradoras del sector de la salud y las constructoras que se han quedado paradas hagan negocio con la salud de todos está generando verdaderos dramas sociales de los que usted es responsable. Sacir Bayermoso, OHL, Constructora Hispánica, Construcciones Sando y Ploder son algunas de las empresas que, según los papeles de Bárcenas difundidos por el país, hicieron donaciones al Partido Popular. Estas compañías efectuaron estos supuestos pagos durante los contratos de construcción y posterior explotación de los servicios no sanitarios de los seis hospitales semipúblicos que la Comunidad de Madrid quiere privatizar, el de Parla, el de Coslada, el de Arganda, el de Aranjuez, el de Vallecas o el de Correjón. Este es uno de los puntos que ECUO ha denunciado ante la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada. Introdujeron el copago en prótesis, en transporte no urgente pero necesario, en oxigenoterapia. Han multiplicado el coste de los fármacos hasta pagar más del 50%, además de haber sacado de la financiación muchos de los más utilizados por los ciudadanos. Han dejado a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria, poniendo en peligro su salud y la de todos. Ha limitado enormemente la ley de dependencia. El copago impuesto por real decreto, a pesar de haberlo negado una y otra vez en su campaña electoral que usted misma dirigió. En junio de 2011, la ministra, señora Mato, aseguraba que su partido nunca contempla utilizar ni implantar el copago, porque siempre han apostado por una salida de calidad y gratuita, y ninguno de los programas electorales lo reflejaba. Desde Compromís Eco la reprobamos duramente y le pedimos que deje el ministerio por engañar a la gente, y no solo con el copago, pues toda la campaña electoral del Partido Popular fue una gran mentira hacia los ciudadanos, sino también por imponer a la gente medidas que causan un gran sufrimiento. Sus objetivos, a nuestro entender, son claros. Garantizar negocio a las empresas amigas que financian sus campañas con A y con B, y crear dos sociedades, la de los vencedores y la de los vencidos, trasladando aquí un modelo que ha fracasado en otros países, como en Estados Unidos, con un 17,9% de gasto del PIB, la sanidad más costosa del mundo y de las menos eficientes. O en el Reino Unido, donde acaba de pedir perdón su primer ministro por la mala atención y las muertes causadas por haber permitido que las ansias de enriquecerse de las compañías gestoras se antepusieran a la salud de la gente. Además, la gente no es tonta, señora ministra. El barómetro sanitario del CIS de 2011 deja claro que la gente prefiere la sanidad pública por tecnología y medios de que dispone, por la capacitación de médicos y de enfermeros y enfermeras. Y de la sanidad privada valora la rapidez, la información que reciben de su problema de salud, el trato personal y el confort de las instalaciones. Todo superficial. Con sus medidas, usted ya ha dejado claro de qué lado está. Y no es con la gente, señora ministra. No es con la gente. Y, por último, como valenciano, le pido a usted y a su partido, y aquí en esta comisión tienen una buena representación del Partido Popular valenciano, que revisen urgentemente el modelo de financiación de la sanidad y de los servicios sociales. Porque los valencianos no podemos seguir así, con retrasos en las farmacias, con retrasos en el pago a los dependientes, con retrasos en el pago a los ayuntamientos. Y, por último, decirle que no podré esperarme a su respuesta porque los grupos pequeños nos multiplicaron esta tarde y tenemos que estar en tres comisiones a la vez. Muchas gracias.